Pues señoras y señores, damas y caballeros, vamos a comenzar el sabor, vamos a abrir la rueda señores con uno de los temas, sí señores, uno de los temas sabrosos, esta bonita noche para dedicárselo, nada más y nada menos, sí señor, que a la chica toluqueña, a la chica, a la chica de las alzas, sí señor, Montse Yair Martínez, este es el tema, señores, el tema se llama y se titula, El Pasito, El Pasito Poblano, venga bonito, disco nuevo. Sonido Star Aquí comienza el sabor, aquí comienza lo bonito señores, aquí abrimos la rueda, disco nuevo, este es el grupo, los bonitos de patria, suben, agarra tu pareja Ahora señores, vamos a abrir la rueda, sí señor, porque aquí comienza, este tema lo vamos a poner en el top one, sí señor, de la música poblana, disco nuevo. Suena lo bonito, suena lo bonito, cumbia, suena lo bonito, sonido Star Yo soy, venga bonito, con toda la banda, tema 21, 22, aquí comienza, el sabor de la música nueva, este es el señor, el grupo, los bonitos de Puebla, de Jorge Koki, Julio, sí señor, venga bonito, esto, esta noche con el Andy, sonido Star Si señor, sonido Scorrión, toda la banda de Auris, como siempre presente, al sabor, con el Andy de los sonidos de México Eh, eh, ahí, venga sobroso, disco nuevo, llegó toda la banda, toda la banda poblana, llegó sensación Colombia, toda la gente de Auris, co, sí señor, llegó sonido el sonri, sonido el magia, toda la banda de Puebla, sonido Star Súbele bonito, súbele bonito, toda la banda poblana, bienvenido a esta noche, disco nuevo, que eres la sabora, épale, súbele, 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 venga, los sabrosos, Esther González, vuela que vuela, hasta fue vinda la bella Llegó mi carnalito, Javi Moreno, eh, eh, toda la banda, ya presente, llegaron los sonideros de Puechidón Sonido negro, sonido cibernético, llegó sonido tsunami, llegó sonido pachanguero, sonido impacto, sonido la gaita, sonido Germanía, y todos los que faltaron Súbele, súbele, sabrosos, desde Ciudad Nesa, radicando Los Ángeles, California, sonido Star Entre cables, y bocinas, sonido Star, el mejor de las caminas A huevo, súbele, sabrosos, venga bonito, disco nuevo, uno de los temas señores En el top 1, de la Divas de Álvarez, primero lo escuchas, con sonido Star, y después cura copia Suena la, sonido Star, llegó la chica de Bucheña El escapi de los sonidos en México Moncella y Martínez Eh, eh, ahora Toda la banda ya presente Sí, señores Llegan los ritmos y los sabrosos Estad Grupo López Puebla Ya sacando las chelas, eh Junio Nada más que me jala el suéter, el cabrón Me descontrola Venga bonito Llegan las chelas, carnal Chula Listo, luego Llegó la tremenda leoncita Toda la banda de Charco La famosa leoncita, eh Venga, venga Báilale bonito Ahí Listo Que bailen las luces Sistema computarizado Venga, venga Que bailen las Estar señales Listo Llegó la famosa La famosa Batido Toda la banda de Phoenix Venga, la Sabroso Filadelfia Llegó la gancherona Toda rata Llegó Procuciones Maripili Toda la gente Llegó Mamachanga Sí señor Llegó el sonido Llegó el sonido Llegó el sonido Pumbala Venga, venga Toda la gente El sol Toda la banda De la coloria El sol Llegó el rey Del bajo Los sonidos son Clave dieron Toda la banda Llegaron los hermanos Rosas El rey del andamio Llegó el sonido En ciruguesa Perla Caribe Y todo el mando Tain Venga, bonito Sí señor Todos los sonideros Que han pisado Califa Venga, bonito Eh, eh Diego Solito Caserova Oscar Elizalde Llegó el sonido Sí señor Paso a pasito Eh, pasito Por la no Pero qué bonita Cumia Llegó mi compadre Caterino Sonido Suramí Siempre presenta el sabor Llegó el sonido Destroyer San Vicente Chicoropata Lo pito a la merece Ana Escaro Pero qué sobroso Ah, qué bonito Tien Junio Arre Sabón Venga, bonito Sígale a cumbia Esther González Vuela que vuela Hasta fue pinta la bella El cambio de los bolitos en México Sí Empale Sabón Ahí me traes unas semillas Eh 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 Suena la cumbia Oye toda la gente Ya bailando esta noche Que se abran la rueda Venga Llegó mi compadre Javi Moreno Toda la banda de Tijuanita la bella Llegaron los rebeldes de la cumbia Mari Pili El garollito Toda la banda Todos los que faltaron en Desde Tijuanas Siempre con Solito Star Esta bonita noche Sígale Llegaron los rebeldes de la cumbia Pero qué sabroso Cumbia Llegó Natis Caballero Sí señor Natalia Alonso Como siempre presente Venga bonito Esta para Natalia Alonso Y sus niños Venga Suéltale sabroso Todo lo comí Alonso Propietario Víctor Álvarez Cumbia Conservante Llegó la chica de negro Venga bonito Echale el sabor Muévelo Muévelo Ahí Júbale Pero qué bonita cumbia Qué bonito sabor Toda la banda De Ciudadanes Toda la banda De Tlacosalza Y tú Estor Llegó a Azares Llegó el famoso Fueras Toda la familia Galván Oscar Galván Suéltale Suéltale Cumbia Esta noche Con el también Estor Mi canalito Pone Unito CB4 Dos sensación Colombia Tengo discos Podoque Suto de San Empadón Cumbia 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 Eh Estor Venga bonita La cumbia Pero qué sabor Suéltale Sabloso Estor Venga bonito Llegó discos en negro Llegó toda la banda Ciudadanes Si señor Si señor Si señor El cantí De los sonidos En México Llegó Yasmin Martínez Sonare bonito Alex Mendoza Venga el sabor Llegó Lunita Sánchez Propietario Víctor Álvarez Llegó la cachetona Promociones Maripilí Súberá Eh 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 Estor Promociones Maripilí Eh Estor Llegó toda la gente Centroamérica Llegó Llegó Cati Cati Marcian Si señor Venga bonito Toda la banda Llegó mi compadre Juan Manuel Salinas Diz José Negro Sabroso Esta noche Llegó mi doctor Álvarez Llegó la chica De los ojos bonitos Y a presente Estrellita Chitana Estor Estor Sabroso Llegó Sol González Llegó Gabi Y los inseparables de la salsa Toda la banda Los reyes la paz Suena le bonito Suena la cumbia Suena la cumbia Sabroso Estor Hasta ahí Nada más señoras y señores Uno de los discos nuevos Si señor